Los moros que trajo Franco En Madrid quiere entrar Mientras quieren milicianos Los moros no pasarán Mientras quieren milicianos Los moros no pasarán No pasarán, no pasarán Aunque me tiren el puente Y también la pasarela Me verás pasar el Ebro En un barquito de vela Me verás pasar el Ebro En un barquito de vela No pasarán, no pasarán No pasarán